Y la Universidad Católica empieza con el pie derecho, pues estamos empezando el campeonato y se llevaron la victoria del partido. Mary Chacón, ¿cómo estás? Muy bien, gracias a Dios pudimos ganar hoy. Y bueno, recién estamos empezando. Tanto como estamos empezando bien, quiero acabar bien el campeonato y espero que nos vaya muy bien en todos los partidos. Muy bien, la jugadora destacada también del partido, porque cinco goles. ¿A quién están dedicados estos goles? Eh, están difíciles. A la familia, a los amigos. A la familia, los amigos, más que todo. Y bueno, fue muy lindo el partido. Muy bien, ahora vamos a conocer un poco más de Mary. ¿A qué se dedica Mary más allá del fútbol? A estudiar, a hacer mis tareas. ¿Qué estudias? Sociales. Bueno, estoy en el colegio, ¿no? Estás en el colegio. ¿Cuántos años tenés? Quince. Quince, muy bien. Y otra señorita de quince años estuviera en otra cosa un domingo. Sin embargo, vos estás jugando fútbol. ¿Qué le decís a todas las señoritas de tu edad? Que las invito a jugar todos los domingos aquí. Y si es posible que se les dé la oportunidad para estar aquí comunicándonos a todos. Muy bien, Mary. Nosotros en nombre de Fútbol Conecte agradecemos por la entrevista. Te deseamos mucho éxito, no solo en tu carrera, sino en tu vida. Muchas gracias. De nada, espero que nos vaya bien con el colegio. Gracias.